Buenas noches, amigos del Club Nutricional Online. Los saluda, como siempre, los lunes y miércoles, 9 de la noche hora de Perú, Augusto Garland, dándole la más cordial bienvenida, sobre todo a las nuevas personas que recién se incorporan. Bien, antes que se me pase, se me olvide, el día miércoles, o sea, pasado mañana, casi seguro que no vamos a poder transmitir porque estamos viajando, estamos de vacaciones, así que vamos a tomar una semana fuera de Lima, así que va a ser un poco complicado transmitir el día de pasado mañana y vamos a estar retomando las transmisiones, digamos, la semana ya del 7, 8 de marzo. Ok, bien, en todo caso, los vamos a avisar con tiempo. Vamos a pasar entonces a hablar del tema de esta charla que es sobre el colesterol, pero antes vamos a recordarles algo importante, que es el tema de los 45 tips para quemar calorías. El quemar calorías es una frase que se usa mucho, ¿no? Y digamos, se ha quedado ya como un cliché en todo el tema, digamos, de pérdida de peso, digamos, de programas de adelgazar, adelgazar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nutrición en función, digamos, al aumento de peso con el exceso de carbohidratos sobre todo. Quemar calorías lo que significa en realidad es que nuestro metabolismo va a trabajar más más aceleradamente, ¿ok? De tal manera que los alimentos, los nutrientes que estamos ingiriendo se consuman, ¿no? Y luego de consumirse, nuestro cuerpo tenga que recurrir a las reservas para de ahí quemarlas, o sea, esas calorías que va a necesitar nuestro cuerpo y finalmente de esa manera bajar de peso, ¿ok? Pero, ojo que, digamos, hacemos esta aclaración porque las calorías, cuando uno quema proteínas, también podría decir que se están quemando calorías, ¿ok? Haciendo esa aclaración, bueno, esto para los que recién por primera vez están asistiendo a las charlas, son 45 tips que mi hija Pamela se ha tomado el trabajo de recopilar, esto es fruto de varios años de trabajo, de publicaciones que hace ella en su blog y pronto, pronto va a estar a disposición de todos. Esto un poquito para aclararle el tema de la grasa. Cuando uno dice quemar calorías, realmente lo que quiere quemar es grasa, ¿ok? No, obviamente no queremos quemar otra cosa sino grasa, pero obviamente se ha popularizado el tema de quemar calorías. Cuando la grasa está en exceso, cuando la grasa está en exceso, se comienza a acumular, ¿no? En la parte de la barriguita. Pero cuando esta grasa aumenta, comienza a acumularse dentro de los órganos. Entonces, ojo con eso, se puede estar incluso dañando los órganos a raíz de esta acumulación de grasa. Bueno, esta es Pamela, creo que la mayoría los conoce. La pueden ubicar en su blog, clubnutricional.com o en Twitter o en Facebook, siempre como Club Nutricional. Bien, al final de la charla vamos a hablar con los que estén en línea y quieran, obviamente. Si estás en línea en este momento, lo que tienes que hacer es a la derecha, arriba a la derecha de la charla, de la sala, perdón, hay un botón que dice solicitud para hablar. Puede ser que te salga en inglés, va a decir repuesto speak. Si quieres participar en vivo, activamente, no importa si no tienes cámara de video, pero si con micro, le das clic y nosotros terminando la charla te vamos a invitar a ingresar a la sala. Bien, vamos a ver, creo que todo está caminando bien. Vamos a pasar directamente entonces al tema de la sesión del día de hoy. Este tema lo hemos, como pueden ver, lo estamos tomando de esta página web, ¿no? Los estuvimos leyendo, nos pareció muy interesante. Vamos a ir revisando, leyendo un poco, haciendo otros, algunos comentarios. Bien, el colesterol alto, ¿no? Es algo de lo que debemos cuidarnos, de un modo consciente y controlado, porque si no puede afectar directamente la salud del corazón. Yo les mostraba en esa imagen anterior que la grasa comienza, digamos, a invadir todos los órganos. Cuando ya la grasa sube de cierto porcentaje, ya pasa de ser un problema estético a un problema de salud. Y uno de los órganos que más sufren es justamente el corazón, porque el corazón, digamos, es un músculo que no se puede detener, ¿ok? Cuando se detiene el corazón, se llama infarto y las personas pueden incluso morir. Entonces, es muy importante mantener el colesterol lo más controlado posible. ¿Ok? Ahora, aquí hay en este blog ciertas instrucciones que son bastante prácticas y nos ha parecido una buena idea compartirlos. Para conseguir bajar el nivel de colesterol es esencial que modifiquen sus hábitos de alimentación, cosa que venimos repitiendo, ¿no? Semana tras semana en nuestra Escuela de Alimentación Correcta. Muchas personas se enfocan en dietas, nos consultan, nos escriben, tanto a Pamela como a mí, a gusto. Pamela, recomiendenme una buena dieta. Nuestra respuesta siempre es la misma. Nosotros no recomendamos dietas por la sencilla razón de que las dietas no funcionan. ¿Ok? Porque las personas normalmente rompen las dietas. No vamos a hablar de eso ahora, pero nosotros lo que recomendamos es que se inscriban en la Escuela de Alimentación Correcta, que es un programa de cuatro semanas, donde además de darte conocimientos, o sea, te vamos a enseñar qué tienes que hacer, por eso se llama escuela, lo que finalmente va a hacer es cambiar tus hábitos, tus hábitos nutricionales y tus hábitos de ejercicios. Veamos algunas cosas, algunos tips importantes de esta página. La avena, ¿ok? Es un cereal indispensable para ayudarnos a este fin, puesto que tiene un alto contenido de fibra, ¿no? Algo que hace que disminuya la absorción de grasa y azúcar en la sangre. Cuando tú comes alguna comida con muchas grasas, ¿ok? Pero también has comido fibra, la fibra tiende a absorber la grasa y como sabemos la fibra no se digiere, entonces es como que la fibra atrapa la grasa y se va, digamos, con nuestras deposiciones. ¿Ok? Entonces ese es un, como decir, un tip, un truco para, digamos, bajar el colesterol, comer mucha fibra y una de las cosas que tiene bastante fibra es justamente la avena. Hay que aclarar que si lo que estás tú tratando es de perder peso o de controlar tu peso, la avena no es muy recomendable porque obviamente la avena tiene, digamos, aumenta tus niveles de ingesta en calorías. ¿Ok? Los pescados azules son también buenos aliados en nuestra lucha contra el colesterol debido a que tienen alta contenido de omega 3. El omega 3 es una grasa, pero es una grasa buena. ¿Ok? Entonces ese, ese omega 3 ayuda a combatir al colesterol malo. Por otro lado, las legumbres, los cítricos, ¿no? Las verduras de hoja verde son también otros ingredientes buenos para esta lucha contra el colesterol. ¿No? De ahí hay varios artículos en esta página que es un como, un como.com. La otra cara de la moneda, dicen los amigos de un como, es que hay que conocer también qué alimentos suben el colesterol. Es decir, qué tipo de ingredientes debes desterrar de tu dieta para poder estar lo más saludable posible. Lo principal que tienes que evitar, si es que tienes, si eres de las personas, y la mayoría lo son, es muy raro encontrarse con personas que, que aún comiendo, por ejemplo, frituras, no les sube el colesterol. En realidad, lo que sucede es que hay personas en que su metabolismo está, digamos, es más activo, y, digamos, inmediatamente procesan ese colesterol y, digamos, lo metabolizan. Pero, eso no garantiza, y obviamente cada vez que se hace un análisis de sangre, como normalmente también los análisis de sangre, te dicen que estés en ayunas, le sale el colesterol bajo. Pero, si comiense, si medieran el colesterol, luego de comerse, digamos, no sé, una buena porción de papas fritas o pollo frito, ¿no? Con frituras, obviamente al medirse el colesterol lo van a tener alto. ¿Qué es lo que afecta el colesterol? ¿Por qué el colesterol pone en riesgo la salud del corazón? Porque cuando ese colesterol alto, está alto en nuestra sangre, nuestra sangre está circulando. Como se dice, en cada vuelta que den esa sangre por todas tus arterias, va a ir depositando una fina capa de colesterol. ¿Ok? Entonces, puede ser que tu cuerpo se tome una o dos horas en metabolizar toda esa grasa que le has metido a tus arterias, pero, y luego obviamente baja ya a niveles manejables. Pero, ¿qué pasó en esas dos horas? Ponte a pensar. Lo que has hecho es poco a poco ir cargándole a tus arterias de ese colesterol. Y ese colesterol, salvo que consumas grandes cantidades de omega 3, no se va, se queda en forma de placa. ¿Ok? Entonces, hablemos también de las, tenemos que hablar de las grasas saturadas. En cuanto a las frituras, estas provocan que aparezca más colesterol, sobre todo las carnes más grasas, los embutidos, la leche entera, ¿no? Y toda esa comida chatarra que tiene tanto contenido de colesterol. Por ejemplo, el chorizo de pavo, la salchicha de cerdo, ¿no? Digamos, son los que prácticamente hacen subir el colesterol. ¿Ok? Entonces, tenemos que, como se ve acá, eliminar estas, quitarse estas comidas, cambiar esos hábitos. Decíamos que la avena es un cereal muy indicado para bajar el colesterol en forma natural, ¿no? Si no sabes cómo incluirlo en tu dieta, te damos una manera de hacerlo, igual de efectiva, que sí, tomarás un tazón de avena. Preparar agua de avena. Esa agua de avena va a tener en contenido la fibra, que es lo que te hace, digamos, atrapar esa grasa. Para prepararlo, solo tienes que verter un litro de agua, tres cucharadas de avena, dejarlos en remojo durante toda la noche, y al día siguiente tendrás que ir bebiendo esa agua, ¿no? Y así vas a aprovechar las propiedades de la avena. Si no te gusta ese, el sabor de la avena, no te acostumbras a ese sabor, también puedes reducir el colesterol tomando zumo de manzana. También se sabe que la manzana, ¿no? Tiene gran cantidad de fibra. Entonces, obviamente, al consumir manzana, esa manzana va a, esa fibra que contiene la manzana, va a atrapar, ¿no? El colesterol malo, y también va a favorecer a la producción del colesterol bueno. De esa manera, se controla el colesterol. La manzana tiene pectina. Esa pectina es una fibra que ayuda a absorber el exceso de colesterol, haciendo que sea más fácil eliminarla del cuerpo. Entonces, ese es otro tip, ¿no? También existen otros que funcionan muy bien, como el zumo de limón, el jengibre, el zumo de granada. Todo depende de qué tanto te gusten esos sabores y, sobre todo, qué tanto estén disponibles en tu país. Otra manera de eliminar el colesterol de tu cuerpo es dejando atrás hábitos insalubres que afectan a tus niveles. Por ejemplo, se sabe que el alcohol y el tabaco inciden en esto, haciendo que se aumente el colesterol y los triglicéridos. Entonces, si dejas de fumar, por ejemplo, o disminuyes la cantidad de cigarrillos, por lo menos, no solamente vas a mejorar la salud de tus pulmones, sino que también vas a ayudar a tu sistema cardiovascular por la disminución de este problema. Ahora, si te gustan, por ejemplo, las infusiones, hay personas que no les gustan, ¿no? Todos lo toman helado y las bebidas heladas, en realidad, son los peores enemigos, ¿no? De las personas que tienen problemas con colesterol o problemas de sobrepeso. Las bebidas frías son muy agradables, sobre todo en verano, pero lo que hacen es bajarle la temperatura a tu estómago, ¿no? Entonces, obviamente, la comida tarda más en digerirse. Puedes incluso sentir pesadez y, finalmente, al estar más tiempo en el tracto digestivo, se absorbe más. Entonces, por el contrario, si tú tomas una infusión, llámese un té, ¿no? Que hay de diversos sabores y diversos tipos, entonces, esas hierbas, aparte que tienen factores botánicos muy poderosos, ¿no? Pero va a hacer que tu digestión sea más fluida, ¿ok? Ahora, si hablamos de las propiedades, de las diversas hierbas, nos tomaría, pues, no sé, días completarlo. No horas, días. Hablar de, por ejemplo, el diente de león, que es una planta, ¿no? Idónea para esta finalidad, ¿no? Desintoxica el organismo y regula el colesterol. El té rojo también. En realidad, todos los tipos de té, de una manera u otra, son, se dicen termogénicos. O sea, ayudan a la quema de calorías. ¿Ok? Y, bueno, hay, como digo, innumerables infusiones. Yo, personalmente, prefiero el té verde, ¿no? El té verde te da, aparte que te da una energía increíble, hace que tu cuerpo, ¿no? Queme el colesterol. Algunos dicen que es como tener un gimnasio interno. Ahora, obviamente, todo lo que he hablado sobre la alimentación, hay que complementarlo con la práctica de deporte o de ejercicio físico en general. Eso no solamente va a ayudar en el tema del colesterol, sino que también va a mejorar hasta tu estado de ánimo. Si eres de las personas sedentarias que no hacen mucho ejercicio, entonces cuidado. Y si estás llegando a los 35, 40 y has dejado mucho tiempo de hacer ejercicio, después te va a ser muy difícil retomarlo. Así que, hacer ejercicio. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Una recomendación muy saludable es hacer ejercicio tres veces a la semana. ¿Ok? Un ejercicio en el que te haga sudar, transpirar, ¿no? Y active los latidos del corazón, puede ser el running, la bicicleta, la eléptica, esas caminadoras, etcétera, etcétera. ¿Ok? Acá hacemos una aclaración, porque mucha gente confunde. Como obviamente se dice que tiene que uno hacer ejercicio hasta que empiece a sudar, piensan equivocadamente que el sudor es el que hace perder peso. El sudor es solamente una señal. ¿Ok? Es como cuando la olla a presión, ¿no? Está hirviendo, ¿no? Está ahí en el fuego. En algún momento va a sonar el pitillo, ¿no? Ese silbato de la olla a presión. Y uno equivocadamente crea, ¿no? De que el ruido que hace el pito, digamos, de la olla a presión, es lo que hace que el agua hierva. Igual sucede con el sudor. O sea, el sudor es solamente una señal, es un aviso. Es un aviso de que ya has llegado al nivel de actividad que tu cuerpo necesita para quemar calorías. Pero no significa que ese sudor haga eliminarte, te haga perder peso por el líquido que sudas. Ahí está el error, por ejemplo, en todo eso que recomiendan las famosas fajas, que te hacen sudar y te dicen que te va a moldear tu cuerpo, por la cintura, porque te hacen creer que vas a estar perdiendo peso. ¿Ok? Y eso no es así. Bien. Dando nuevamente los reconocimientos, porque es muy importante compartir información, pero más importante aún es mencionar las fuentes. Nosotros también, en este caso, hemos tomado, digamos, una información de esta página. La dirección exacta es salud.uncomo.com. Yo creo que ahí se ve, ¿no? Y hay diversos artículos. Como les decía, nosotros hacemos el reconocimiento respectivo porque nosotros también tenemos contenido propio que ponemos en nuestro blog y no nos gustaría, pues, que alguien lo comparta sin mencionar la fuente. ¿Ok? Bien. Vamos a pasar ya en la parte final y esto sobre todo para las personas que están viendo por primera vez esto. ¿Qué cosa es...? Bueno, hay mucha gente que nos escribe, se escribe en nuestro blog. La forma que hemos encontrado más fácil y directa de ayudar a las personas con sus problemas de control de peso, de mejorar la salud, es creando este blog que se llama Escuela de Alimentación Correcta. La verdad, es muy difícil atender a tanta gente con sus diversos problemas, sus diversas realidades, situaciones, ¿no? Pero cada persona es un caso diferente. Entonces, lo que hemos hecho finalmente es poner mucha información en este blog, pero no solamente información, sino tenemos también el apoyo de un asesor. Ese asesor, ¿no? Se le asigna a las personas que se inscriban en la Escuela de Alimentación Correcta. Vamos a ver en qué consiste. En la Escuela de Alimentación Correcta te vamos a enseñar cómo combinar una alimentación sana con un programa de ejercicios. ¿No? Tenemos que entender qué cosa es el metabolismo. El metabolismo es cómo se procesan, vamos a decirlo así, todos los nutrientes, o sea, todo lo que ingerimos nosotros. ¿Ok? Los nutrientes están divididos en dos, en macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son los carbohidratos, las proteínas, las grasas. Lo que a simple vista tú ves. O sea, si tú ves, por ejemplo, una lata o una botella de aceite, identificas inmediatamente que es una grasa. O si ves carne, huevo, sabes que es proteína. O si ves panes y algunos tipos, por ejemplo, de fideos, sabes que esos son carbohidratos, ¿no? Entonces, esos son los macronutrientes. Los micronutrientes, ¿no? Son innumerables y no se ven a simple vista. Por ejemplo, el fierro, digamos, el calcio, los oligoelementos, ciertos ácidos, grasos. O sea, eso no se ve. Tú no puedes mirar algo y decir, acá hay tales nutrientes. Son más de 100. Bien, la nutracéutica, que es una ciencia que estudia todo esto, ha determinado que son más de 100. Y, por supuesto, está también el agua. Finalmente, todo eso es lo que produce energía para que nuestro cuerpo funcione. Los alimentos los podemos dividir en naturales y procesados, haciendo una clasificación bastante particular con fines de enseñarte qué comer y qué no comer. Es muy fácil identificar qué cosa es una fruta, una verdura, un tallo, una raíz. ¿Ok? Esos son alimentos que vienen ya balanceados por naturaleza. O sea, la naturaleza ya se encargó de que, por ejemplo, la fruta tenga la cantidad de carbohidratos que tú necesitas y que sean unos carbohidratos, digamos así, por decirlo así, sanos. ¿Ok? En cambio, si tú te tomas un, y lo vamos a ver en la lámina mejor, si te tomas un jugo de frutas, o supuestamente frutas, lo que es lo que, que digamos, muchos fabricantes dicen, pero en realidad, de fruta no contiene nada, aquí en este producto hay mucha, mucha azúcar escondida. ¿Para qué? Para hacerlo más agradable. Cuando una fruta, y eso seguramente lo habrás probado tú, ¿no? La comes, vamos a decirlo así, cruda, tiene su sabor completo. Comes una naranja, ¿no? Comes una manzana, una fresa, o cualquier fruta, la comes cruda y tiene su sabor natural. Pero cuando procesas esa fruta para convertirla en jugo, ¿no? tienes que someterlas a alta temperatura para poderla pasteurizar y todo eso hace que pierda sabor los alimentos. Entonces, obviamente, como hacen para recuperar el sabor, le agregan azúcar, que es lo más barato. ¿Ok? Y así por el estilo, ¿no? No es lo mismo comer tomate, digamos, fresco, a comer pasta de tomate. Definitivamente, en nivel de nutrientes, no es lo mismo. Vamos a ver en esa escuela de alimentación correcta también la importancia del desayuno. Aquí no me detengo mucho porque esto lo explicamos, está todo explicado en el blog. Acá te explicamos también por qué no se deben saltar el desayuno. Hay personas que no toman desayuno porque no tienen tiempo. Hay otras que no toman desayuno porque piensan que no tomando desayuno van a adelgazar. Error. Entonces, ¿qué es lo que respecto al desayuno te vamos a enseñar? es que hagas un desayuno equilibrado. Equilibrado significa que tu nivel de azúcar en la sangre y por ende tu nivel de insulina que es producida por el páncreas se va a mantener en un nivel controlado. ¿Ok? Aquí en imágenes puedes ver qué cosas sí puedes comer en el desayuno y qué cosas no o en todo caso que debes evitar. ojo no te digo que tu desayuno sea todo esto porque obviamente si tú te tomas un vaso de leche te comes tres, cuatro frutas un par de tostadas un huevo un poco de tofu que es el queso le llaman el queso de leche el queso de soya perdón ¿no? y frutas eso va a tener muchas calorías ¿ok? si tu problema no es el control de peso entonces tu desayuno puede ser un desayuno de esta forma pero si no eliges pues eliges y digamos tomas un jugo ya no tomas leche si tomas leche tomas leche descremada incluso ahora hay leche escaseinada en realidad la leche hay que evitarla ¿no? tiene muchos muchas contraindicaciones muchas se considera un alergénico ¿no? y así por el estilo entonces en el almuerzo te vamos a enseñar también cómo es puedes elegir las cosas que sean más que tengan más nutrientes y sobre todo menos calorías por ejemplo es muy fácil eliminar las papas fritas eliminar digamos el arroz o dejar un poco de arroz estos son cambios de hábitos quizás la primera semana te pueda costar si tú estás acostumbrado por ejemplo en almorzar varias veces a la semana tu bistec tu papas fritas tu arroz tus frejoles ¿no? por ejemplo es un almuerzo muy típico digamos en Colombia entonces te va a ser difícil ¿no? dejar lo que te gusta pero si es fácil por ejemplo eliminar la papa frita disminuir un poco el arroz disminuir un poco los frejoles y así logras disminuir la ingesta de calorías ¿ok? la cena la cena te recomendamos sobre todo si estás en control de peso en que consumas por ejemplo cremas de verduras ¿no? o sopas digamos que en la noche caen muy bien si eres de las personas que no les gustan las sopas digamos estos preparados que son normalmente calientes entonces puedes comer fruta también en la noche evita obviamente comerte lo mismo del almuerzo en esta lámina podemos resumir cuál es el enfoque que te vamos a dar en la escuela de alimentación correcta puede ser que estés así y quieras estar así el pasar de B a A simplemente es reducir la grasa corporal la diferencia entre A y B está en la cantidad de grasa que está cubriendo tu cuerpo en principio comienza debajo de la piel y luego se va metiendo dentro de los músculos dentro de los órganos ¿ok? entonces eso te vamos a enseñar cómo hacer en la escuela de alimentación correcta aquí tú ves que B está como hinchado efectivamente está hinchado porque a igual cantidad de peso 2 kilos 2 kilos la grasa ocupa más volumen que el músculo el valor ideal de grasa corporal está para las mujeres entre 25 y 30% y para los hombres entre 15 y 20% obviamente a menos grasa vas a verte más delgado ¿no? por ejemplo una cosa también que hay que aclarar esos esos abdomen el abdomen que le llaman de tabla de de todo digamos bien marcado en realidad no es lo normal si se fijan 8% es un valor muy bajo salvo deportistas de alto rendimiento ¿no? que tienen obviamente una alimentación muy especial pueden lograr esos valores entonces si no se te logra marcar los abdominales no te preocupes es perfectamente normal si no me crees agarra cualquier enciclopedia y fíjate las las estatuas griegas los griegos en sus estatuas reflejaron la perfección del cuerpo humano y si te fijas no vas a encontrar digamos en el caso de los guerreros así musculaturas tipo pues Arnold Schwarzenegger ni nada por el estilo esas son invenciones creaciones modernas ¿no? producto de digamos prácticas que incluso hay veces atentan hasta contra la misma salud de las personas lo normal es estar en estos límites obviamente arriba de 20% para los varones y 30% de las damas ya la figura se comienza un poco a deteriorar y luego ya viene el problema de la obesidad que es cuando ya la grasa está no solamente debajo de la piel sino dentro de los órganos ¿ok? en la escuela de alimentación correcta vamos a incidir mucho en esto porque si esto no es muy conocido ¿no? cómo funciona la fibra muscular en nuestro cuerpo ¿no? mucha gente no sabe yo no lo sabía hasta que recibí esta información hace cosa de un par de años ¿no? que hay dos tipos de fibra muscular uno blanco y otra roja unas fibras son de contracción lenta las otras son de contracción rápida las de contracción lenta se activan cuando haces ejercicios tipo aeróbicos tipo maratones caminatas en cambio las otras de contracción rápida o blancas se activan cuando haces ejercicios tipo fuerza ¿ok? la diferencia está en que esto bueno vamos a pasarlo en que por ejemplo si tú quieres ganar masa muscular entonces haces un peso regular y lo haces una cierta repetición de veces pero si tú lo que quieres es ganar resistencia agarras un peso menor ¿ok? y lo repites más veces en este caso cuando lo que haces quieres desarrollar fuerza entonces normalmente haces ejercicios de un solo levantamiento o sea no haces 20 ni 30 este gráfico es muy interesante la curva de recuperación muscular esto lo vemos en detalle en la escuela que es la razón por la cual puedes ganar masa muscular esto ya está estudiado es cuestión de seguir las indicaciones y cualquier persona puede ganar masa muscular ojo repito nuevamente no se trata de que te pongas como Arnold Schwarzenegger eso no estamos hablando no estamos hablando que te vas a convertir en un increíble Hulk ¿ok? sino que vas a hacer es vas a aumentar digamos tu tu porcentaje de grasa por decir lo vas a bajar en 5% y ese 5% lo vas a ganar en masa muscular ¿cómo se logra esto? aprendiendo a saber qué comer y qué no comer ¿no? cómo aumentar nuestro metabolismo haciendo ejercicios anaeróbicos que son los típicos ejercicios de máquinas en gimnasios o con ciertas rutinas ahí 7 MR 7 minus rutinas o un programa de ejercicios digamos en una página web americana y si no si no te gusta eso puedes hacer ejercicios aeróbicos caminar nadar la idea es de que ganes masa muscular y pierdas grasa ¿ok? si sigues nuestro consejo nosotros te confirmamos que vas a llegar a este porcentaje de grasa puede ser que te tome tiempo por supuesto que sí si tienes por ejemplo 45% de grasa como esta señora seríamos ilusos en pensar que en un mes vas a bajarlos y quedarte como cualquiera de estas dos toma tiempo ¿ok? finalmente con esto si ya terminamos Hipócrates que es el considerado el padre de la medicina decía que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento este concepto se ha desarrollado se ha venido desarrollando y modernamente ya se habla de la nutracéutica ¿ok? hay que reconocer que si bien los alimentos naturales que estuvimos recomendando debe ser la base de nuestra alimentación lamentablemente debido a la sobreexplotación de suelos largos procesos de transporte de congelamiento etcétera etcétera hacen que esos nutrientes esos alimentos naturales ya no tengan la misma cantidad de micronutrientes ¿ok? me refiero a las vitaminas a los oligoelementos esos se han ido perdiendo además el sedentarismo ha hecho que en los últimos cientos de años los estándares conocidos de consumo calórico han bajado terriblemente antes se hablaba que el consumo calórico o sea la necesidad de calorías que tiene un ser humano un adulto digamos para hacer sus actividades se decía que eran 2.000 2.500 calorías hoy amigos es menos de esa cantidad incluso me atrevería a afirmar que mujeres digamos con cierto sobrepeso poca actividad física deben andar entre las 1.500 1.600 calorías que queman que consumen o sea que finalmente que necesitan entonces en cualquier momento que hacen una dieta o sea ingieren alimento por más de 1.500 calorías inmediatamente comienzan a subir de peso bien finalmente en la escuela alimentación correcta te vamos a explicar también por qué la importancia de usar suplementos alimenticios para que tu programa 4S o sea 4S por 4 semanas tenga éxito ok estos suplementos alimenticios vienen a justamente a complementar esa falta de nutrientes en los alimentos naturales y por otro lado permiten hacer dietas diarias de 1.000 1.200 calorías por día porque reemplazan comidas enteras ok por ejemplo tenemos los productos de Herbalife que nosotros los consumimos sobre los cuales podemos afirmar su calidad esta firma tiene más de 35 años ya en el mercado o sea no está innovando nada no está haciendo ningún experimento ya está todo muy estudiado aunque sigue también perfeccionando la técnica ¿no? y cada vez con mejor calidad eso lo vamos a ver en más detalle en la escuela de alimentación correcta y aquí resumo todo el concepto acá lo que vamos a hacer y lo que te vamos a ofrecer es que cambies tus hábitos de alimentación y cambies tus hábitos de ejercicio pero como con la ayuda de un asesor ese asesor que se te asigna al inscribirte en la escuela de alimentación correcta es la persona que te va a ayudar paso a paso ok finalmente lo que vas a hacer es ganar energía controlar tu peso y perder grasa aquí un rápido vistazo esta página escuelanutricional.com es el link para entrar a este blog ojo que es un es un blog que requiere que las personas se registren ¿no? aquí se hemos simulado esta Juana ¿no? como si fuera una persona que se ha ingresado se ha inscrito en la escuela de alimentación correcta si tú ingresas y quieres buscar tu asesor saber quién es te logueas haces tu login ¿no? acá pones busca en este menú busca tu asesor pones su correo electrónico y te va a salir el nombre de tu asesor en este caso hemos puesto a propósito el nombre de Carmen y el mío ok nuestros teléfonos por favor no nos llamen si no están digamos asignados a nosotros no nos llamen o sea tienen que hablar con la persona que está asignado a ustedes ok incluso puedes enviarle un correo a tu asesor haciéndole cualquier pregunta bueno gracias por su participación estamos en hora 40 minutos y a continuación vamos a hablar ya fuera de como se dice fuera de cámaras en unos minutos más cerramos ya la sala ok entonces si tú quieres tienes algunas preguntas algo como se dice se te ha quedado en el tintero no has no has entendido bien entonces lo que tienes que hacer es como decíamos al comienzo ubica obviamente para eso tienes que estar viendo la charla en digamos en el post que pusimos no en a través de webinar jam si lo estás viendo en youtube obviamente no vas a ver este botón que dice solicitud para hablar ok puede ser request to speak dale click y a nosotros nos va a aparecer un mensaje y con ese mensaje te vamos a poder hacer entrar en la sala bien a ver vamos a atender algunas algunas preguntas bien acá tenemos a cari vaca bueno nos dice ya se va a acabar tan pronto cari que bueno que en principio que bueno que estás aquí las charlas duran aproximadamente 40 45 minutos ok semana a semana vamos tratando de tocar algunos otros temas pero en esencia lo que hacemos con esta charla de los lunes y miércoles es contactarnos ponernos en contacto que nos conozcan las personas que se inscriben en el club nutricional online y quieren digamos mejorar su salud controlar su peso ok por eso si es que quiere digamos saber un poco más dale click no arriba aquí a esa en esa dirección va a salir un botón que dice que te va a permitir entrar a la sala eso al darle click nosotros el software que maneja webinar jam que maneja esta sala nos va a avisar y nosotros te vamos a hacer entrar ok vas a ver ya no va a quedar grabado esta charla hasta ahora está quedando grabada y se puede ver en youtube las veces que quieras pero las personas que entran como vamos a tocar temas pueden ser incluso que no quieran compartir lo vemos ya como se dice en off ya fuera del video ok bien entonces por mi parte eso es todo si tienen alguna otra pregunta por favor escríbanla en en la línea de de chat ok cari si no tienes ninguna pregunta o surge alguna otra pregunta en el camino nos pueden contactar en nuestros correos consultas arroba club nutricional punto com club nutricional con guión en medio club guión en medio nutricional punto com ok o también pueden hacer dejar algún comentario en nuestras páginas de facebook o en twitter bien muchas gracias nos quedamos entonces con las personas que ya están participando en la escuela alimentación correcta y los que en este momento estamos viendo que quieran participar bien por mi parte eso sería todo les recuerdo este miércoles no vamos a estar haciendo charla vamos a estar fuera de del país así es que va a ser un poco complicado conectarnos bien muchas gracias y nos vemos bye bye cuídense